Bueno, muy buenas tardes para todos. Como lo decía nuestra alcaldesa ahorita, la importancia del proyecto es significativa para el tema de las inundaciones que viene presentando el municipio desde muchos años atrás. Es decir, que esto trae un histórico de inundaciones prácticamente desde el 2014, en donde se decretaron algunas calamidades y demás por esta situación. Se trae como histórico la construcción de un canal con las mismas circunstancias o dimensiones que podemos ver acá. Aproximadamente nosotros en piso tenemos 6.50, en la parte alta tenemos aproximadamente 12 metros y una altura aproximada de 4 metros con 50. Eso nos da un volumen significativo de recolección de aguas. Entonces, la primera ejecución que se tiene de esto viene como histórico la construcción de este mismo canal, en estas mismas dimensiones que acabo de nombrar, dentro de las instalaciones de la granja del adulto mayor, precisamente por unas inundaciones que existieron en el 2016, en donde toda la granja prácticamente tuvo que ser evacuada con los abuelitos dentro de la parte de centro de día y centro de protección. Entonces, es así que, pues, bajo los volúmenes y cálculos, perdón, bajo los cálculos y volúmenes de agua que se manejan en este sector, pues, ven esta obra con estas dimensiones y, pues, así de robusta prácticamente, estamos hablando de un canal bastante significativo, que si bien es cierto, en época de este invierno, cuando ya teníamos el canal abierto en terreno, ¿cierto?, porque inicialmente, no sé si de pronto podemos ver hacia el fondo, donde se ven los cárcamos del puente, lo que era terreno natural inicialmente es una sección de las que ustedes pueden ver ahí en el puente, puente cuenta de dos cajoncitos, esa sección es de dos metros por dos metros, prácticamente el canal natural en esta zona pasaba por dos metros y medio en la parte de piso y prácticamente tres metros en la parte alta. Entonces, los volúmenes de agua eran muy reducidos y por eso se generaban el tema de las inundaciones. ¿Se proyecta alguna cubierta? No, no, señor. Aquí lo que se proyecta adicional, por ser un área que ya queda prácticamente urbanizable, llamémoslo así, entonces se proyecta un tema de iluminación, enfocado más que todo al tema de la seguridad, puesto que, pues, quedan, como pueden ver, tienen un andén de prácticamente un metro, van a quedar con unas barandas de protección, entonces, pues, va a quedar transitable. Requerimos también iluminación por el tema de seguridad. Marandas, él ya sabía que le iba a preguntar. Gracias. Gracias.